La idea es que en el tubo, si tú lo ves de frente ahí, por lo menos te queda una cantidad de conductores. Pero ahí van, se supone que por cada uno de estos fases que hay circula corriente, se libera calor. Por lo tanto, tú podrías tener varios fases pasando. Supongamos que yo podría pasar todo esto por un tubo, todos los telos de cables. Tengo dos o tres fases ahí pasando y eso suma corriente. La idea es que en el tubo, si tú lo ves de frente ahí, por lo menos te queda una cuarta parte del tubo desocupado. Así al ojo. Para dimensionar conductores. Si no tiras otro, otro paralelo. Para evitar que se sobrecaliente con la fase o la fase con el nado. Entonces, todo este cable verde que se llama la tierra de protección. ¿Cuál es tuido? Tierra de protección. Después, la barra que tú entierras en el suelo, ¿eh? Junto con el cable verde que sube y todo, y se hace un puestante. Eso se llama la tierra de servicio. Muchas veces al neutro le llaman la tierra de servicio porque pues tiene el neutro con la tierra. Por eso le llaman tierra de servicio. No me olvidé como hacer salido? Se viene ahí, y va un día, vale un día. No, pero bueno, 85,85. 85,85. 85,85. 85,85. promocionando su presentación.